Gente querida del Diario de México, estamos una vez más aquí en la sección del Departamento del Ritmo y en esta ocasión nos acompaña Baldo Rodríguez, quien viene a promocionar y a presentar en exclusiva. Bueno, no en exclusiva, pero pues sí, a hablarnos un poco acerca de su nuevo material, el segundo álbum, como tal, Sad Bailable. Andas, andas. Y qué rollo, platícanos al respecto por qué Sad Bailable, o sea, cómo surgió este tema, bueno, perdón, este título. Y qué hay detrás, o sea, ya escuché algunas canciones, pero platícanos tú, a ver, ¿cómo fue esto? Pues, la verdad, como todas las influencias que traté de dar en este segundo álbum, siempre estoy tratando, bueno, yo escucho mucha música, no sé, medio movida, ¿no? De Smiths, de Cure, cosas así, o de Stereo y así, pero pues también me gusta un buen el rap o letras así que son, que te explican algo en la canción, ¿no? O que te cuentan una historia o me gusta la troba también y todo eso. Entonces, pues traté como de mezclar esas ondas de que pues las letras te dijeran algo, te explicaran algo y todo eso, pero pues también siempre, yo creo que la música es como para relajarte, para ponerte feliz en algunos casos y así. Entonces, traté de mezclar esas dos cosas de las letras, este, un poco más profundas o que te cuenten algo y con la música siempre, siempre que pues estés bailando y todo eso. Entonces, de ahí tratamos de evocar al género sad bailable. Entonces, sí, porque o sea, siempre nos preguntaban en las entrevistas de que tocábamos y así, tenemos muchas influencias, igual sonamos como, podemos entrar en muchas cosas como, como folk, como, como, no sé, rock, rock, pop y todo eso. Ahí tenemos rolas hasta que son más, hasta urbanas metimos en este disco. Entonces, creo que mezclamos y tratamos de mezclar de muchos ritmos y por eso tratamos de, de, de nominarlo con, con este sad bailable para, para ya no estar explicando como varios. ¿Cuál es tu estilo musical? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son tus influencias? Hay que, sí, hay que hacer nuestro, nuestro propio estilo y nuestro, nuestra propia influencia, ¿no? Para que ya no haya tanto, así ya lo resumen. Al rato que digan, el sad bailable es mi influencia. A mí me marcó. A mí me marcó. Mamá, para esto nací, para el sad bailable. Ah, no, no. Oye, pues, qué chilo, porque además, como bien lo mencionas, te adaptas a cualquier ritmo, no importa, pero creo que también lo que va detrás son las letras, ¿no? Porque de repente estás escuchando, pues, eh, digamos, un, un perre, no, como, no, no, no lo llamaría perreito, pero sí un, un, una, una base de reggaetón, pero de repente estás como con, con la letra, ¿no? Sí, sí, sí. Y la letra que, que está marcada y que te está hablando también de una historia detrás también, de algo, pues, triste quizá en algún momento. Y, y qué rollo, ¿qué hay detrás de ahí? A lo mejor hay, siento que hay detrás chelas y rupturas amorosas, ¿no? Como tal, o sea, bastante alcohol y bastante desamor también. Sí, sí. Pues, sí, o sea, bueno. ¿Te ha ido mal en el desamor o en el amor o qué? No, no, hazlo bastante. Yo me idiota, no me voy a dejar de la canción. Pero te amo, ¿no? No, pues, este, trato de, de, de influirme como de, de varias cosas, o sea, este, tanto de vivencias personales, como de alguna serie, algún libro y todo esto. ¿No? Entonces, siempre trato como eso de, de unirlo a, a la historia de, pues, de una rola, ¿no? Entonces, creo que, pues, eso también nutre mucho porque, pues, igual si hablara nada más de lo que me pasó a mí, pues, nada más sería como medio tedioso y que, ah, eso ya me lo contó o algo así, ¿no? Entonces. ¿Es la misma o es otra que? Sí, sí, entonces creo, creo que trato de nutrirlo de, de muchas cosas y, y por eso como que va por ahí de la mano casi todo. Para que no se la dediques a una sola, ¿no? Sí. Para que no se sienta especial. Porque al rato me va a decir, sí, yo, él, gracias. Sí, ¿no? Sí, sí. Esto lo vivimos. No, no fue así, pero ya sé que hiciste una canción. Sí. Oye, qué chilo. Oye, y de este material, ¿cuántos cortes van a, cuántas canciones está conformado? ¿Y qué, qué onda? ¿Cómo va a haber para dedicar? O sea, siento que va a haber de todo, ¿no? Para dedicar, para, ahora sí que la borrachera, el momento SAT, el momento. Sí, sí, sí. F ahí como tal. ¿Qué rollo? Pues, este, va de ocho canciones y, y pues, este, empezamos a sacar sencillos desde... El año pasado, ¿no? El año pasado, sí, desde noviembre fue este, no, desde septiembre sacamos ahí una colaboración con, con un cantante de una banda que se llama Odiseo. Entonces, este, este, a partir de ahí sacamos otro que se llama Enojona, luego este año otra que se llama con, que es con Arroba Nat, una cantante también de, de, que le está dando a este, a este tipo de géneros. Entonces, este, este, pues, este, pues, sí, a partir de ahí le empezamos a dar y viene también como con un nuevo sencillo, bueno, acompañado del lanzamiento de un sencillo que se llama, este, eh, llegué bien y tú. Entonces, este... Sí, sí. Como cuando ya no te contestaban y ya te gosteaban, entonces... Por si tenías el pendiente. Por si tenías el pendiente. Oye, está interesante porque creo que la, la estaba viendo los títulos de tus canciones y tiene que ver también con muchas, con mucho, pues, algo que está, que está viviendo en la actualidad, ¿no? Ahorita que acabas de mencionar lo del gosteo, de este tipo de cosas, de que había una rola, la de Mames Way, donde mencionas, ¿no? De que oso lo que hiciste, o sea, creo que son pequeños momentos e incluso el lenguaje que utilizas que remiten a este momento que se está viviendo y que creo que mucha gente por eso las puede hacer suyas, ¿no? Porque se siente identificadas. Ahorita, como mencionas, el gosteo que de repente está muy de moda, ¿no? Sí. Que lamentablemente, ¿no? Tú, tú, hasta te emocionas. Te, te dejas ir como gorda en tobogán y a la mera hora ya la morra te bloquea o el morro te bloquea porque pues también pasa, ¿no? De los dos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿cómo, cómo? Y esta que mencionabas con arroba, también un poquito, cuéntanos un poquito de esta canción. Pues, este, sí, o sea, literalmente trato de hablar y de escribir como... Pues, algo bastante, pues, cotidiano, común, con palabras comunes, este, como yo me expreso, como trato de expresarme con mis amigos porque creo que... Bueno, a mí me gusta, no sé, igual, este, música que, pues, sí, ¿no? Te da como teorías y te hace así con lenguaje rebuscado, pero yo creo que... Barroco. Ajá, sí, ¿no? Acá como teorías de Arjona, ¿no? Y esas cosas. Entonces, pero, no, o sea, trato de que se haga lo más sencillo posible porque, pues, así tú lo escuchas y dices, ah, no, a veces me dijeron así, ¿no? O algo así. Sí me pasó. Sí, sí me pasó. I feel, bro. Entonces, este, por ejemplo, llegué bien y tú nos habla, pues, de eso, de que, pues, no sé, se amaban, todo eso y que, pues, al fin de cuentas ya nunca le contestó cuando él escribió llegué bien y tú y ya, pues, de ahí valió todo, ya no hubo viaje, ya no hubo amor, ya no nada. Entonces, de eso va. Entonces, creo que, pues, sí, es a trato de que sea bastante, bastante digerible como las letras. Y dirías que hay un estilo, porque yo lo que estaba viendo hace rato, o sea, que los anteriores sencillos como que van ligados, ¿no? Los que vas a ir sacando como que van ligados y parecería que estás contando también como la historia de una relación, ¿no? Ciertos momentos, ciertas, este, imágenes, desde como lo chilo hasta igual este momento, pues, ya sad, ¿no? Donde se acaba y hay diferentes, digamos, finales alternos donde puede acabar chido, puede acabar mal, puede acabar con un gosteo, o sea, puede acabar así en media res. Entonces, pues, ¿y cómo, cómo definirías el estilo de, de este, de este sad bailable? Pues, este, yo creo que, o sea, como tú dices, sí, traté como que fueran ligadas las historias y todo esto. De hecho, el disco empieza con una rola que, este, igual es inédita, que se llama, este, cinco AM, este. ¿Qué pasó a esa hora? A esa hora. ¿Llegaste? Llegué. Ah, no, pues, esa rola nos habla de que, pues, literalmente se conocieron saliendo de, 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 de un lugar y que ahí se fueron a otro a cantar, a bailar, a tomar, a lo que sea, y entonces, este, pues, literalmente nos habla de que, pues, este, no le importaba que, que fuera una relación o que, pues, hasta que siguieran saliendo, sino que lo que importa es como que disfrutar el momento y disfrutar lo que, lo que tienes en este instante o en ese instante y así, después se seguían hablando o no, no importa. Y, pues, de ahí parte el disco y, pues, ya vienen como que lo romántico y a lo triste y, y, este, pues, sí, ya va acabando también con el llegué bien y tú de que, pues, igual todo tiene un ciclo y, pues, vuelve a empezar, ¿no? Entonces. Se le acabó la gas a esta Coca-Cola, este refresco. Oye, está, está chilo porque creo que esta que mencionas, la de 5 AM, está interesante porque creo que ahora en la actualidad, incluso me, 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 me tocó en la universidad una vez le pregunté. Lo hice. No, le preguntó una morra y yo, yo cotorreando le pregunté, le digo, oye, tú y yo qué somos, ¿no? Y la morra agarra y se voltea bien seria y me dice, ay, güey, no, por favor, no. Le digo, ¿no qué? Ajá, cámate, por favor. Le digo, oye, ¿tú y yo qué somos? Y me dice, ¿por qué quieres saber? Le digo, no, tú y yo qué somos, güey. Y dice, no, no, dice, no te voy a contar. Le digo, tú y yo qué somos, pronombres, güey. Le digo, tampoco no te emociones. Le digo, tampoco no te lleves así, pero sí, o sea, como dices, o sea, hay ocasiones en las que. Se acabó el mes gratis, ¿no? La suscripción. La suscripción, ¿no? ¿Vas a querer o qué? Ahora sí viene lo chilo, ¿no? Sí. El momento interesante, los celos, la agencia del FBI detrás de todo ello, ¿no? Entonces, creo que, te digo, mucha gente se ha identificado con ese tipo de historias y es lo chilo que la gente, pues, la ha coreado. Ahora que viene una presentación como tal, ¿no? También de este disco con bombo y platillo. ¿Qué rollo? ¿Dónde va a ser? Pues, estamos, este, planeando algo bien, bien cool ahí en el, el foro Indie Rocks, que tratamos de jugar un poco con, con toda esta temática del disco y con lo del foro que tratamos de hacer ahí la primera ópera Indie Rock en el, en el Indie Rocks. Este, y sí, o sea, porque, pues, sí, yo me empecé como que a clavar a, a ver películas de musicales, de óperas y todo esto, entonces, eh, creo que, o sea, sí, obviamente tenemos ahí un buen de, de óperas de rock y todas esas, ¿no? Con el Eric Rubin y esas cosas. Pero, pues, al menos en el género que estamos nosotros ahorita incursionando y todo esto que es como lo Indie y todo esto, pues, sí, o sea, esta nueva ola de música independiente, pues, no, no lo habían tratado de hacer o al menos no que, que con este concepto. Entonces, pues, sí, tratamos de ahí hacer en unos actos ahí de, de ópera Indie Rock y también, obviamente, sabemos que a esta edad se nos hace un poco tedioso, ¿no? Todas esas cosas, entonces, solamente es como explicar un poco y posteriormente, sí, este, pues, tocar todo el, el disco, tocar igual los sencillos que hemos sacado. Las sencillas anteriores también, ¿no? Sí, 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 exacto, sí, con un, un show bastante completo y tratando de ahí de, de, de invitar a varias personas que nos hemos, este, ido topando conforme vamos, este, abriendo shows, vamos conociendo otras personas, entonces, va a haber ahí varias sorpresas, invitados y, y va a estar bien, bien cool ese, ese show el veintiuno de, de mayo. Pues, ya estamos a nada, o sea, ya, ahorita, el disco como tal lo van a poder escuchar, ya sale el trece, ¿no? El trece. El viernes, de este viernes al otro. Viernes, viernes trece. En todas las plataformas digitales. Y claro, ¿vas a, vas a lanzar un, un videíto? Sí, 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 justo sale. ¿El de la de cinco AM? El de Llegué bien y tú. Ah, empezando por el final. Sí, 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 empezando. Y va a estar también así sata para cortarnos con las galletitas de animalitos y decir. Pues, más bien vamos a, ahí va a mostrar también un poco de lo que estamos tratando de dar en los shows y todo eso, pero aún estamos, este, como que en esas, esas sesiones de, de grabación del video porque igual andábamos medio apresurados. Medio sad. Medio sad, pero sí, estábamos como, estamos planeando todo el show, entonces también ahí va a la par con el lanzamiento, pero ahí todo va a salir chido. Y es que es bien curioso porque nosotros estamos hablando de, de algo triste, pero feliz, ¿no? Sí. Y, 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 y digamos que yo no lo había sentido, no, no me había pegado, no, quizá no lo había asimilado, pero cuando pasé por un, por este momento de estar sad y de poner esas rolitas así de, de darle replay a cada rato y de sentirte miserable y de que la vida, o sea, la vida continúa, pero tú no, aunque la vida te jale, tú no lo quieres hacer y solamente quieres estar acostado. Y es un momento interesante porque creo que de, de eso también se aprende, ¿no? Y como bien lo mencionas en las canciones, también hay muchas, hay muchos, muchas cosas, muchas experiencias que hay detrás, ¿no? Sí. Uno puede escucharlo y le da replay, replay, pero siempre hay algo también que, que, que viene calando a veces. Sí, hay varios puntos de vista, la neta yo siempre trato de estar como con mucha sinceridad en la, en las letras y todo esto porque pues igual este, hay letras que, o sea, si, si yo fui el, no sé, si hablamos, no sé, en una relación, ¿no? Si, si yo fui el culero, pues no voy a estar como de, ay, no, soy una víctima y todo eso, no, o sea, igual en las letras que, que digo, pues, este, no sé, hay una que, este, volvió a llamar, ¿no? Que se trata de que, pues, él la cagó en toda la relación. Como siempre, ¿no? Ajá. Y ya después, este, en la tristeza, en la borrachera o en lo que sea, este, le vuelve a llamar, ¿no? En, Zap ha pasado, no lo niegues. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Vaya, vaya. No, pero sí, o sea, sí es como externar todos esos puntos de, de, de vista y, y con sinceridad, ¿no? Como tú dices, hay, hay, hay un fondo detrás de todo, entonces, sí, o sea, si, si fuiste, bueno, al menos yo, si hice las cosas mal y trato de hacerlo en una canción, pues así lo plasmo, ¿no? Y es igual también por eso que nutrí bastante el, el disco de Zap Más Bailable de, de varios puntos de vista, ¿no? Igual otro sencillo fue Damo Un Break, que salió hace como un mes, entonces el Damo Un Break también habla sobre esta onda de que cuando dicen, ah, ese güey, ¿a qué se dedica? ¿a qué trabaja? Y nomás está todo tatuado y así, ¿no? O sea, eso, pues, no les importa, entonces Damo Un Break trataba de eso también, de ese punto de vista y, y así varias cosas del disco que están bastante cool. Oye, pues, qué interesante, la neta, y, y esto, a, a, antes de que, de que se me vaya, estabas mencionando acerca, pues, del show, de, de ser artista independiente, quería saber también para ti, ¿cómo ha sido, eh, pues, llegar ahora, pues, al, como tal, a esta presentación que viene en puerta y picar piedra, ¿no? Siendo un artista independiente, ¿qué tan complicado ha sido o qué tan fácil o cómo, cómo ha sido, pues, este proceso? Y sobre todo, siento también que, que la gente, pues, repito, se siente identificada, ¿no? Con tus canciones y es chido, ¿no? Porque de repente dices, güey, lo que estoy haciendo les, me, me llena de satisfacción y también hay mucha gente que me sigue, ¿no? Que de repente en algún momento, pues, empieza a colar mis canciones y se la sabe. Entonces, ¿para ti cómo ha sido ese proceso? Pues, yo creo que es bastante especial porque, pues, todo ha sido bastante orgánico, o sea, hay gente que, que está desde hace unos tres años que he comenzado esto y, y se ha dado cuenta como que todo el trabajo que, que he hecho a partir de ahí, he sacado por, hasta hoy, pues, a dos discos y todos los años he sacado al menos unos seis, siete sencillos. Entonces, este, y shows y ir a, he abierto shows en toda la República, si no me equivoco. Entonces, pues, sí, es como tú dices, picar piedra, no sé, es, me he ido a Monterrey así de que te vas en carretera que son como doce horas. Y sí, o sea, es como bastante cool porque, pues, es como un crecimiento constante, pero porque el trabajo es constante, ¿no? O sea, hay veces que, este, no sé, de un sencillo te llega a la viralidad y, pues, de este te vas, ¿no? Pal cielo. Es que, o que un día jala nos pase, nos pase eso, pero, este, mientras tanto yo creo que el trabajo constante y constante, pues, nos ha ido ahí ayudando como que a ir escalando foros y foros y como estamos ahí a paso a paso y, y este, el indie rock también es como el trabajo de, pues, de todos estos años y es el resultado, ¿no? Entonces, esperemos que, que sea un, un escalón más de, una escalera más, más infinita, ¿no? Entonces, esperemos que vaya chido. Oye, pues, muchas felicidades de la neta, sobre todo porque, repito, has sabido amalgamar o aglutinar todo esto, independientemente del género, independientemente, pues, de, 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 como sea clasificado y ponerle un nombre, ¿no? Inventarlo como tal, el, el Sat Bailable y meterlo todo ahí y hablar de estas experiencias, hablar con este lenguaje sencillo que, te repito, o sea, mucha gente inmediatamente entiende, entra en el mood y lo hace suyo, ¿no? Dice algo, me, me tocó y, y sí, hasta la voy a dedicar, ¿no? La voy a poner en mis historias de Instagram para que la, 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 porque sé que todavía estás ahí. Sé que la ves, ¿eh? Y sé, y sé que todavía te gusta ahí verme, que estoy siendo feliz, que, que la estoy rompiendo, no estás aquí, aquí estarías. Aquí estarías. Pero, este, está chilo, la neta, muchas felicidades. Muchas felicidades. Y, y, canal, ¿cuáles serían ahora, pues, los proyectos a futuro, digamos, en cuestión de colaborar, con quién te gustaría colaborar, que diga, ¿sabes qué? Me gustaría armar algo, vamos a, a juntarnos, echar el, el, la chelita, sacar los momentos tristes y a ver qué sale, ¿no? Sí. Pues, este, espero que, bueno, este año igual, sigo, bueno, tengo ahí varias rolas que se quedaron como que fuera del disco, porque, pues, quería, quería darle ahí otros tintes, quiero hacer otro tipo, o sea, seguir experimentando géneros y todo este concepto que traemos, y pues, sí, o sea, me gusta mucho como juntar mi voz con, con voz femenina, entonces. Como con arroba, ¿no? Como con arroba, sí, sí. Que de repente llega y le da el corito, ¡uh! Te vuela, o sea. Sí, sí, siento que eso estaría bien cool, entonces voy a tratar ahí de, de estar, este, mandando mensajes, este, así, de, colabora conmigo, ¿no? Por favor. No, pero ahí buscar, este, alguna, alguna chica que, pues, que quiera entrarle a alguna de esas rolas que tengo ahí, este, guardadas y, y, y se logre como que concretar algo igual, como componer con alguien más, es como, está más chido, no es como otro punto de vista y como que te dan otro, otra opinión, un productor, este, un colaborador, entonces esperemos que pronto salga esa y, y si no se da pronto alguna colaboración, pues, va a haber igual mucha música y muchos géneros que se están experimentando también. Todavía hay muchas experiencias que contar, ¿no? Sí, 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 hay muchas cosas. Hay que sacarlo todavía. No quedarse con ello, ¿no? Sí, sí, sí. Contar la parte, tu parte de la historia. Tu parte de la historia. Oye, qué chilo, y, y ese material, el disco, ¿va a haber, este, en formato físico o nada más va a ser, este, digital ahorita por el momento? Este, momentáneamente está digital, estamos viendo también, este, qué formato porque. En vinilo, ya ves que ahorita está un nuevo aire. Sí, sí, justo. Y creo que sería bien chilo en vinilo, fíjate. Sí. O sea, para ponerle con la chela en el vinilo. Ajá. Y dejarte. Estamos viendo qué formato porque el primero sí lo sacamos en formato en CD. Ajá. Pero ahorita estamos viendo si. ¿Y no lo sacaste en vinilo? No. Debería, y si se avientan los dos en vinilo. Sí. Luego, este, estaría bien. Estaría cool, ¿eh? El, el pex es que salen caros y los tienes que dar caros todavía. Entonces. No, no hay falla. Lo pones en eco. Entonces, estamos viendo, sí, el formato vinilo o, o, o cassette también se ve cool, pero, pues, luego es más bronca, ¿no? Un cassette. Bueno, que un cassette y, pues, una tornamesa igual. Ajá. ¿Dónde la consigues? Pero sí, o sea, es más bien como, yo creo que eso es más como la experiencia como, o sea, ya comprar hasta un CD es como más la experiencia de tener. Algo físico. Es como una mercancía. Ajá. Que ya nomás es esa nostalgia, ¿no? De sacarlo y todo eso. Bueno, al menos a mí me gusta mucho, yo, yo sí compro cassettes y vinilos, yo sí soy el loco ese. Que se gase el dinero. Dice tu mamá, y eso es cuando los vas a tirar. Es verdad, madre, mis hijos, esa era de mi época, ¿verdad? Ja, ja. Y si todavía te sigues comprando esto, no, oh, qué fa. Sí, sí, sí. Para esto nací, mamá. Sí, sí, sí. Oye, qué chilo, canal, pues. Ya, tú, bueno, sí. Ya estuvo. Este, exclusiva, ¿eh? Se llama, es Llegué bien y tú y sale el trece de este mes, espero que les guste. Es una versión acústica y la original la pueden escuchar como, este, pues, estas influencias del Saz Bailable, eh, la producimos con, con Camilo Séptimo, bueno, con jornadas de Camilo Séptimo y ahí también le echaron, eh, Coco, este, algunos miembros más y, pues, espero que les guste. Siempre quedábamos, te veo mañana, te escribí a voas, ya voy a llegar, nos besaban, sin decir nada, no pensamos que, abre un final. Dieciocho y tu enamorada, dieciocho y yo, jugando a amar. Me dejaste de amar, me dejaste de hablar, me dejaste de hablar, y ya jamás me contestaste, te llegue bien y tú, te dejé de amar, te dejé de hablar, y ya no habrá, ni viajes, ni los planes, ni los planes, ni yo, ni tú. Ahora somos dos, desconocidos intentándolo, recuerdos borrar, aún reviso por, si un día me escribieras, aunque sé que eso, no va a pasar. Veintiuno y tú marchabas, Veintiuno y yo, jugando a amar, me dejaste de amar, me dejaste de hablar, y ya jamás me contestaste, llegue bien y tú, te dejé de amar, te dejé de hablar, y ya no habrá, ni viajes, ni los planes, ni yo y tú. ¡Gracias!